Música Ven para amarte un poquito más, quiero yo decirte toda la vida Ven para amarte un poquito más, quiero yo decirte toda la vida Y si el destino logra separar, solo te pido que me recuerde Y si el destino logra separar, solo te pido que me recuerde No te vayas, no, no te dejes solo, no te vayas, no, no te dejes solo Siento aquí en mi pecho una ontería, que por tu cariño que se va delirando Siento aquí en mi pecho una ontería, que por tu cariño que se va delirando Música Música Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, eso Dándole bailar a los padrinos, donde están los compadres, la gente que vino del Guayas Aprenderán las malas mañas como este Música 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 ¿Dónde están los papacitos? ¿Dónde están los taitas? ¡El guagua! ¿Y ahora a dónde se iría? ¿Y cómo decir que se han ido? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Baila, compadre, baila! ¡Así se goza, sí señor! ¡Bailadito, bailadito! ¡Ese cariño, mi gente linda! ¡A la puñete, a la puñete! ¡Dándole la vuertecita! ¡Un poquito más! ¡Bien rico! ¡Oh, oh! ¡Un poquito más! ¡Zapateando, zapateando! ¡Esa es alegría! ¡Baila, mi gente linda! ¡Muema, sí! ¡Baila, maría, 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 maría Y pa' la gente que no le pierde el pulso, vea Villa María, María Manuel Villa María, María Manuel Venga ese cariño La gente la pose cuando vea ¿Dónde está? La gente de la cuesta o del plato La gente de Villano Gallazos, Vidal, Presente La gente de Durán Desde abajo Trabajoso Tomarán, Tampará Pero no le van a retomar al patrista ¡Prépare! Villa María, María Manuela Villa María, María Manuela Venga bailando, venga gozando, venga bailando Venga gozando, venga sabrosa Allá va la gente de la boca de los sapos, dice el señor ¿De dónde? La gente de la boca de los sapos Más conocido como el triunfo, ¿sí o no? Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Dónde está la comadre? Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar ¿Dónde está la gente que vino, Verguayas? ¿Dónde está la gente que vino, Verguayas? Eso es alegría Eso es alegría, compadre Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Otra vueltacita Otra vueltacita Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar ¿Dónde está la gente que vino, Verguayas? ¡Epa, mi compadre! Zapateadito Zapateadito ¡Bien bonito! Pritaránle, es un traguito, Verguayas Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Pritaránle, es una cervecita Una biela para los ñaños bonos A Chuchalú A Chuchalú Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a acelerar un poquito Rapidito Acelere, acelere, acelere Rapidito, rapidito Como cuando va a misa Como cuando Como quien va a misa Y llega justo cuando el padre dice Pueden ir en paz Fuego Producciones 10 Fuego Producciones Fuego Fuego Producciones ¿Puede regalar un poquito más de monitor, licenciado? Un poco ¿Estoy dando? Un poquito nomás, pero A este micro un poquito de monitor, licenciado Bien, Ringo Arriba el sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido Seguimos en esta tarde sensacional Ahí estamos la gremia Marco David y su gremia Marquitos y su sol Porque esta Hermosos labios colorados Vamos a acelerar estos labios Marcos Ricos Sabrosos ¡Ah! Ringo sonido Ahí estamos A lo que me salga A su problema Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir engañando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir engañando? Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras de honor Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras de honor A ver arriba esas palmitas Arriba, arriba Yo quiero ver las palmitas Arriba Eso ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir engañando? ¿Cómo es cosa que no acaba? ¿Quieres seguir engañando? ¿Quieres seguir engañando? ¡Saltoso! ¡Saltoteñadito! 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 ¡Con pobre! ¡A tu salud! ¡Hermano Pablo! ¡Síbate! ¡Síbate! ¡Bailadito! ¡Bailadito! ¡Jeje! ¡Brigarán un granito! ¡Brigarán un granito! ¡Bragán un granito! ¡Bragán un granito! ¡ woo Esos labios colorados ¿A quién estarán empezando? Esos labios colorados, ¿a quién estarán pensando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quién se viene callando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quién se viene callando? Amor mío, yo te he dicho, con mis palabras de oro Amor mío, yo te he dicho, con mis palabras de oro ¿Y dónde están los padrinos? Arriba esos manitos ¿Dónde está la familia de los padrinos? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quién se viene callando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quién se viene callando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quién se viene callando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quién se viene callando? Va, 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 va Seguimos, 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 seguimos A ver, arriba esas palmitas Saquen la mano de las bolsas O sea, de los bolsillos me refiero ¿Dónde están los caballeros? Arriba esas manos La gente que vino de los guayas, arriba hermanos Las tapitas que vinieron solteras, arriba hermanitos ¡Venga! No hay solteritas, no hay solteritas ¡Volumbre 2! La pandemia, no están las solteras, allá en el fondo ¡Ah, sí, sí, sí! La gente que vino de los guayas, allá en el fondo ¡Un beso! La gente que está chupando, pincelera, arriba esa botella ¡Arriba esa botella! ¡Está bateando, está bateando! ¡Eh! Me escucha ir de aquí ¡A dónde? Para no verte más ¡Cansado estoy, mi amor! ¡Será mejor para mí! Tú te has hecho subir Tú te has hecho llorar ¡Cansado estoy, mi amor! ¡Cansado estoy, mi amor! ¡Nos hemos deseado burla! ¡Cansado estoy, mi amor! ¡Justo estoy, mi amor! ¡Súpera! Entonces me encontrarás, pero tal vez sea tarde, y tú también llorás. Si no hubiera que no me muera, entonces me encontrarás, pero tal vez sea tarde, y tú también llorás. ¡Sabrosito! Y para la gente en España, a los Unidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Bien bonito, compadre! La gente de Cuenca, de Guayaquil. La gente de Quinto, con cariño. ¡Vamos! 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 Y para que no me muera, entonces me encontrarás, pero tal vez sea tarde, y tú también llorás. ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los madrinos? ¡Eso! Zaprateadito, zapateadito ¿Y el bautizado? El bautizado ¿Dónde está el bautizado? Ahí está ¡Vive el bautizado! ¡Que viva! ¡Madre mía, ni los chumados no gritan! ¿Está con la madrina el bautizado o no? ¡Buenos días, Paola! ¡Para siempre sabrosa! ¡Somos la academia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Dónde está el guachayo! ¡Mairo! ¡Dónde está el guachayo! ¡Asco! ¡Voy a arroirlo! ¡Acaza la bautiza! 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 Y yo que es un pobre tonto enamorado Y yo que es un pobre tonto ilusionado Nunca supe imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca supe imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Un saludo a Juegos Producciones Yo me tengo muchachos en Juegos Producciones Samañadito, samañadito Bien bonito Sonrías, sonrías Por eso tu lindos labios, tú me juraste Con esa tu linda boca me traicionaste Con esa tu linda boca me traicionaste Y yo que es un pobre tonto enamorado Y yo que es un pobre tonto ilusionado Nunca supe imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca supe imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca supe imaginarme de tus traiciones Nunca supe imaginarme de tus traiciones Cuando siempre me decías que me querías Nunca supe imaginarme de tus traiciones Nunca supe imaginarme de tus traiciones Mi baile con mi sabor, mi bonito, mi saborcito Ayer nos despedimos, hay listos los jurados Por un capricho tuyo, tu culpa para mi Ayer nos despedimos, hay listos los odiamos Por un capricho tuyo, tu culpa para mi Ingrata, doble, ingrata como la gata Pensaste que en la vida yo te iba a rogar Hasta que de rodillas te ibas a suplicar Pero te equivocaste, tu aspirita vanidosa Tú no tienes clemencia, tú no tienes corazón Pero te equivocaste, tu aspirita vanidosa Tú no tienes clemencia, tú no tienes corazón Oye, qué rico Guapruta vanidosa Ya va, ya va, ya va Ayer a los despedidos Ahí mismo nos odiamos Por un capricho tuyo Tu culpa para la mujer Ayer a los despedidos Ahí mismo nos odiamos Por un capricho tuyo Tu culpa para la mujer Pensaste que en la vida Yo te iba a rogar Hasta que de rodillas Me ibas a suplicar Pero te equivocaste Cuando brinda bandidosa Tu no tienes clemencia Tu no tienes corazón Pero te equivocaste Guaprita bandidosa Tu no tienes clemencia Tu no tienes corazón Guaprita traicionera Guaprita traicionera Pa' que lo baile compadre Que esa es alegría Si señor Venga, bajando el vasito Un, dos, un, dos, un, dos Oiga, J.C. Chuta, aguanta, pana Chuta, chuta, aguanta, chuta, chuta, aguanta Yo le di primero Está baneando, está baneando, gente linda Esa es alegría Sabroso Vamos bailando, bailando Vamos bailando, gente Así se baila y se gusta Bien rico Báilalo, bailando Bailando, bailando, bailando Vuelta, 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 vuelta Eso Vuelta, 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 vuelta Y que viva Viva Los Padrinos Una pausita líquida Oye, ese cariño grande también queremos saludar para Maribel Ducci Un cariño grande, sí señor, para usted Para Bayron Ducci también, ¿verdad? Para Bayron, mi gente linda, sí señor Allí estamos Bayron Ducci Marquitos y Susón con ustedes Bien bonito Se asomó el objeto volador no identificado Ahora han sabido venir en chiquitos los helicópteros Fuego Producciones Otra vez 10 Un saludo para Fuego Producciones Que nos están firmando en esta noche sensacional Héctor Ruatriz y Clímax Sonido Excelente A ver muchachos, pónganse para el recuerdo, dice ¡Gracias! 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 Oigan muchachos de Fuego Oigan muchachos de Fuego Sonido, primera vez que el pajarito estaba arriba Sí o no, siempre hay que mirar al pajarito Pero abajo Tony Sula El hombre de este Pelileo La tierra del Shin Vamos en esta parte de aquí Con mucha alegría Avanzamos ya por supuesto Con mucha alegría Linda la foto Linda la foto en esta parte Acá por esta tarde A los amigos también Que nos están compartiendo Especialmente allá en el exterior Ahorita que vamos a ver Acá de apreciar por supuesto En este instante también Acá transmisión También que está llevando a cabo Juego Producciones Dios le pague también Por supuesto Acá por esta parte Cada tarde Vamos amigos En esta hora espectacular Estamos compartiendo Mucha alegría Y por ende aquí estamos Que viva los padrinos Viva los compadres Ahí estáis con esa alegría Por supuesto que sí A los grandes amigos también de acá De Fuego Producciones En esta parte de acá Esa tarde y noche Allí estamos trabajando fuertemente Listo A las también que están visualizando En esta parte de acá Esa tarde y noche Ya listo Muchas gracias Allí está con drones Y con todas las delay Apreciando en esta parte Esa noche Esa tarde y noche Ya listo Hospital Gatazo Lo siente, lo vive Aquí está para ustedes Damas y caballeros Marquitos Marquitas Pusay no es No es cierto Parece pero no es Pero la cuestión es que aquí está Vamos damas y caballeros Nuevamente para ustedes No dan nuestra segunda vuelta Al segundo round De esta parte de acá Esta tarde Para bailar Para gozar Especialmente Acá también con los compadres Y con toda la tripulación En esta parte de acá Como tiene XR Y por ende aquí está Damas y caballeros Nuevamente Ellos son Marquitos Y su son musical Sal Música peticionada Y aquí ya estamos para con placer, sí señor ¡Ese cariño! ¡Váilalo, váilalo! Ay, mi conejito era tan maldito Ay, caramba, ay, mi conejito era tan maldito Ay, caramba, robando a la novia de mi coronel Ay, caramba, robando a la novia de mi coronel Ay, caramba, robando a la novia de mi coronel Ay, caramba, robando a la novia de mi coronel Ay, caramba Ay, mi conejito era tan maldito Ay, caramba, ay, mi conejito era tan maldito Ay, caramba, a mí me decía se va Guayaquil Ay caramba, a mí me decía se va Guayaquil Ay caramba, robando a la novia de mi coronel Ay caramba, robando a la novia de mi coronel Ay caramba Y los conectinos de la casa ¿Dónde está la gente de la casa? Bailón Bailará, bailará A gozar Ay mi conejito era tan válido Ay caramba Subiendo la cama lo quiso bajar Ay caramba Ay mi conejito era tan válido 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 Ay caramba A mí me decía se va Guayaquil Ay caramba A mí me decía se va Guayaquil Ay caramba Robando a la novia de mi coronel Ay caramba Robando a la novia de mi coronel Ay caramba Ay mi conejito era tan válido Ay caramba Ay mi conejito era tan válido Ay caramba Subiendo la cama lo quiso bajar Ay caramba Subiendo la cama lo quiso bajar Ay caramba Robando a la novia de mi coronel Ay caramba Robando a la novia de mi coronel Ay caramba Uy 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Vamos ¡Suscríbete ¡Suscríbete Y ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Y producciones ¿Dónde están las Rositas? Para ver a Rosita, para usted un saludo Sírvale, sírvale a Rosita, sírvale A su salón A Chuchalú, Rosita A la suya Y alzando el codo se toma todo Y alzando la pierna Y se baila bonito Rosita Rosal, tú eres mi adorada Tu sonrisa dulce, luna se parece Rosita Rosal, tú eres mi adorada Tu sonrisa dulce, luna se parece No una más que la otra Ay Dios mío Rosita Sabroso Bella como el mar, linda como el viento Rosita Rosal, rosa perfumada Bella como el mar, linda como el cielo Rosita Rosal, rosa perfumada Doña Rosita Wujú Doña Rosita Rosita Maradito compadre Eso es alegría Dono, ya nos aleja ese cantazo Donde, donde, donde Eso es río, arriba La familia de mapichado Rosita Rosa, tú eres mi adorada Tu sonrisa dulce no me hace parecer Rosita Rosa, tú eres mi adorada Tu sonrisa dulce no me hace parecer Sabrosito Tú eres como el mar, linda como el cielo Rosita Rosa, Rosa Perfumar Eres como el mar, linda como el cielo Rosita Rosa, Rosa Perfumar Brindarale a la vecina de doña Rosita también Baile, no corre, baile Esa es alegría Zapateadito, zapateadito Brinde, brinde una cervecita Un traguito Eso Y llegó Y ya llegó el tijero La sesenta y nueve Marquitos y Susu La familia Marcos Babin Nuestro director Y nuestro manager Mirando Mirando el sonido Dice por ahí Licenciado Héctor Ruando Y su sonido clima music Eso Rosita Clima sonido ese cariño Si señor Bainaito Agente de juego Un cariño grande Juego Productions Opa Oiga Para acá también Una de esas platillas Desde de gana le quita la concentración Estaba concentraíse Si o no ¡Way ya! Zapateadito, zapateadito Por tu amor balceta No voy a dejar A mi mujercita y a mi chucho Por tu amor balceta No voy a dejar A mi mujercita y a mi chucho ¡Vaya moza banda! ¡Bachicio! ¡Suéltelo, bachicio! ¡Sóbras de la olla! ¡Báinelo! ¡Báinelo! ¡Bríndele, bríndele! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos ¡Eso! Por tu amor balceta No voy a dejar A mi mujercita y a mi chucho ¡Juntos, juntos, 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 juntos! Por tu amor balceta No voy a dejar A mi mujercita y a mi chucho Para los compadres que vinieron desde Guayaquil ¡La perra del Pacífico! ¡La perra del Pacífico! ¡La perra del Pacífico! ¡La perra no vino! ¡No, no, esa no vino! ¡Vaile mi gente! ¡Vaya con zapanita! ¡Zapaneaíto! ¡Zapaneaíto! ¡Eso es alegría, lo pobre! ¡La gente de la posta ecuatoriana! Vengan los residentes de la posta ecuatoriana ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a botar el frío a un lado! ¡Y bailamos! ¡Simonizo! ¡Venga, Rosita! ¿Dónde está, bella Rosita? ¡Ven, ven, ven, ven! Por tu amor balceta No voy a dejar A mi mujercita Y a mi chuchofu Y a mi chuchofu Por tu amor falseta No voy a dejar A mi mujercita Y a mi chuchofu ¡Vaya con zapanita! ¡Vaya con zapanita! ¡Oiga, Marco! ¡Dígale que haga algo! ¡Está ganando por horas! ¡Ramito! 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 ¡Dónde está, bella Rosita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por tomar falseta no voy a dejar a mi mujercita y a mi chichocó Por tomar falseta no voy a dejar a mi mujercita y a mi chichocó Vaya no Samantha Viva el bautizado Y que viva los padrinos, que viva los ñaños mono Damos paso al hermano Pablo Hermano Pablo, un mensaje a la conciencia Tendrá conciencia Vamos amigos, ahí estamos ya con mucha alegría De vuelta por ustedes, estamos ya con mucha guía, Doña Rosita ¿Cómo le fue el baile? El compadre no está Se fue a cocinar, mija, porque ya no hay merienda, dice A lavar pailas se fue, sí, sí Un hombre responsable por ustedes, amigos en esta parte de acá, por esta tarde, muchas gracias Doña Rosita, por ser inmenso en esta parte de acá, por esta tarde Y también por supuesto, también para mi estimada, también, a su padre comadre, también que en la parte de la tarde ¿Dónde está Doña Rosario Zapa? También en esta parte de la tarde y noche, allí está Doña Rosario Zapa Y también por supuesto con Doña Alexandra de la compañía, por supuesto que sí De dos comadres, ahí están, ese trío femenino, Dios mío ¿Cómo que da miedo? ¿Cómo que da miedo? Viene acá ese trío que viene por acá, Dios mío Las dos comadres y la dueña de casa Ah, está buscando un varón, dice Ah, Byron, Byron, perdón, perdón Pensé que dijo que estaba buscando un varón ¿Dónde se encuentra el señor Byron Dutzi, por favor? Le buscan acá tres féminas urgentemente Se requiere, ahí está, ahí está Byron Dutzi Allí está, ya acabó de lavarnos las pailas, ya está de vuelta Como el hombre responsable que es en esta parte de la noche Muchas gracias A los amigos también, por supuesto, que siguen la guía Aquí ya estamos, ya listo ¿Dónde se va también el cabrón Antonio Morocho? ¿Dónde está don Antonio Morocho? ¿Está por acá? ¿Dónde está don Antonio? También se fue a lavar las ollas Me parece que también ha seguido ¿Dónde está también el cabrón Don Manuel Dutzi? Don Manuelito Dutzi, ¿dónde está el compadre? Ahí está con cerveza en mano, como debe de ser Ahí está también el cabrón Antonio Morocho también Ya está de vuelta Don Antonio y la cerveza No hay Se ha acabado, Dios mío Compadre, compadre, no será malito Por Dios mismo quiere hacer Ahí estamos con el cabrón Salucita de acá pues Don Antonio de acá, Don Manuelito Muchas gracias Aquí estamos con esta alegría por ustedes Dios te paguen Por supuesto también con los amigos también de acá de Fuego Producciones Amigos Fuego Cuidado que se atranquen con el chancho, vea Ahí está con chancho en boca También como siempre También la transmisión Que se lleva a cabo también capos a nivel del mundo entero con mucha alegría Así que Don Marquitos Pégense ahí todos los requeridos También acá para la pespecuda Para garganta, todo aquello No hay problema para que también puedan hacer de la idea Que la mejor es que hay buenas canciones Hacemos también llegar por supuesto que siga la familia Dutzi Y también por supuesto capos también especialmente acá la familia También quiere morocho También acá la compañía también Por supuesto con mucha alegría A los amigos también allá en Estados Unidos También para la familia morocho También está en la compañía Con esa buena vibra musical Para ustedes estamos así caballeros Aquí estamos ya listo Avanzando en esta parte capos de casi casi noche Compartiendo mucha alegría Y con mucha Mucha energía por supuesto que sí Ya listo con los compadres, con las comadres También quienes sean capos en esa parte Aquí a Tarde y Noche Compartiendo esa alegría En homenaje a capos también a Joel Fabricio Y también a capos a Cisa Chamilet En la historia espectacular Aquí a Tarde por supuesto ¿Dónde están acá los padrinos de acá de Joel Fabricio? ¿No hay los padrinos de acá de Joel Fabricio? Por favor, ¿dónde están acá los padrinos de acá de Joel Fabricio? Tenga la bondad Confirmen para ver si seguimos bailando o no ¿Y dónde están? A ver acá los padrinos también de acá de Cisa Chamilet Allá están, ellos sí están por acá Salud especial, ahí están con mucha alegría También compartiendo con buena alegría En esta parte de acá por esta noche Señor Bayron Dunci, dueño de casa ¿Qué pasó, ñaño? Ya no jala ¿Y qué pasó la chaqueta, hermano? Que está todo blanco atrás de la espalda Helado se ha caído, creo, de orejas ¿Qué le pasó, amigo? El compadre le ha pegado, creo, dice Nona ¿Estaba cocinando? Ay, 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 sí, sí Está bien, está bien Como un dueño de casa responsable Tiene que recibir bien a los dueños de casa Por supuesto que sí Vamos, ahí estamos con mucha alegría Sacuda la chaqueta, señor Huachayo Por favor, cuidará acá el dueño de casa, por favor Compadre que no cuida al padrino No, dice Que devuelvan las fundas, dice Pero llenas Ah, se acabó el arroz Oiga, señores cocineros Señores cocineros Un favor especial Acá a la tarima no llegó el segundo ¿Será que hay o no hay? Y si no hay, devuelvo las fundas Dicen acá los amigos Gracias Aquí ya estamos con mucha alegría para ustedes Damas y caballeros Como dijo Don Segundo Trabajen primero Luego para dar de comer Nos han dicho Así que para aquellos Damas y caballeros El problema Con esa alegría Ya se pegarán la agüita Pegaránse ahí cualquier cosita Reflexcaránse Que se viene acá el segundo round En esta parte de campo Esa noche con mucha grilla Para ustedes Amigos, en el estado espectacular También se viene para ustedes Ya mismo los conquistadores También se viene Ya mismo también Maestro José Huacho Hasta entonces Busque su parejita Cambie de zapato Aunque sea Póngase botas Siete vidas Porque hay que bailar Como Dios manda Para ustedes Damas y caballeros Y con esa buena vida musical Marquitos Estamos ya de vuelta Para ustedes Damas y caballeros Y más preámbulos De la mente Aquí está Un momento Dice el señor Comente que hay de bueno Ya Los que recibieron Acá la tarjeta de invitación Acá los amigos Dicen que también Hay un premio sorpresa Dice No, hay un cantante sorpresa Por supuesto que sí Ya mismo se viene A los amigos Hacen esta parte De la noche Y ahora sí De mente Para usted Esta más Y caballeros Suena Aquí ya está Marquitos Y su son musical Ok, vamos a proseguir Con más música Más sabor En esta parte De la tarde ¿Dónde está Bayron Ducci? Les invitamos a bailar A bailar A bailar A bailar Busca su parejita A bailar Música Salud Y alegría Música Música Seguimos bailando, seguimos gozando De este volumen 5 Doña Rosita, ¿dónde está Doña Rosita? Le dedicamos a bailar Bailadito, bailadito Le dedicamos a gozar a Doña Rosita Amor, amor, ¿por dónde andarás? Llegaste a mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Llegaste a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Dime, ¿por qué estarás? Que por tu amor voy a morir Dime, ¿por qué estarás? Que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¡Vaya qué bonito! ¡Vaya por de mis amores! ¡Gordón y a caras! ¡Suena Jairo Paul! ¡Y esas tumbas! ¡Pajaro! ¡Juadito Agustián Junior! ¡Licenciado! ¡Suena Jairo Paul! ¡Suena Jairo Paul! ¡Bajaro! ¡Suena Jairo Paul! ¡Suena Jairo Paul! Amor, amor, por dos días andaré Llegas de a mi corazón Amor, amor, por dos días andaré Llegas de a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¡Ay, ay, qué bonito! Dime, ¿dónde andaré? Dime, ¿dónde andaré? Que por tu amor Voy, amor ¡Ay, dime, dónde andaré? Que por tu amor Voy, amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Y en el bajo El bajero El bajero Cuando me acuesto en mi cama Cierro los ojos y digo ¿Dónde andaré, pequeña? ¿Dónde estás? Oye, qué bonito, ¿no? ¿Dónde está la gente de Guayas? Los compadres de Guayas, sí, señor Quiero cantarte y aparte ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente de Guayas? ¿Dónde está? ¡Ja, ja! Marquitos de Cruzón La Academia Orquesta Decía que te querías, amor ¡Ja, ja, 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 Decías que me querías, decías que me amabas, no entiendo que más te hice, no entiendo que no te quise Decías que me querías, decías que me amabas, no entiendo que más te hice, no entiendo que más te quise Fui de entrasas de mi vida, con tus mentiras guambrita, después de que me juraste amarme toda la vida Fui de entrasas de mi vida, con tus mentiras guambrita, después de que me juraste amarme toda la vida Espero que nunca sufras, recordando mi cariño, en las muertas y en las malas, a tu lado sin fin Deseo que nunca sufras, recordando mi cariño, en las muertas y en las malas, a tu lado sin fin Fui de entrasas de la vida, con tus mentiras guambrita, después de que me juraste amarme toda la vida Aunque me jazas de la vida, con tus mentiras guambrita, después de que me juraste amarme toda la vida Y te da a la vida, con tus mentiras guambrita, después de que me juraste amarme toda la vida Y te da a la vida, con tus mentiras guambrita, después de que me juraste amarme toda la vida ¡Oye! ¡Oye! Tengo que decirte adiós Hasta ver que tu cariño Nunca ha sido para mí Aunque me duele en el alma Tengo que decirte adiós Hasta ver que tu cariño Nunca ha sido para mí ¡Oye! ¡Zapatriando, zapatriando! ¡Zapatriando, zapatriando, compadre! ¡Zapatriando, zapatriando, zapatriando! Para la gente de la costa ecuatoriana La gente que vino de Uruguayas ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a su santa tierra! Este es Ecuador, mi señora Hostias, hostias, tueño Hostias Luego, producciones Un cariño para ustedes Los compadres, los padrinos ¡Venga compadre! ¡Eso! ¡Sabroso! Si tú no me quieres mi amor ¡Uf! Yo no te voy a robar Si tú no me quieres no voy a robarte Y si tú me dejas no voy a buscar Si tú no me quieres no voy a robarte Y si tú me dejas no voy a buscar Yo te quiero mucho con el corazón Y este corazón nunca te olvidó Yo te quiero mucho con mi corazón Y este corazón nunca te olvidó ¡Samos! 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 Con toda mi alma solo a ti te amo Pero yo pensaba que no te hagas a otro Con toda mi alma solo a ti te amo No sé qué te pasa No sé qué te pasa No tienes a otro Todo yo te he dado Con mi sacrificio Por tus desamores Se está terminando Se está terminando ¡Por tus desamores! Oye, qué bonito Padrino, si te son Por eso Zapatiaíto, zapatiaíto ¿Dónde está el padrino? Baile, baile A su salud, señor padrino A la lluvia Fuego, produzo Si tú no me quieres No voy a rogarte Si no la dejo tanto Dame de buscarte Si tú no me quieres No voy a rogarte Si te vas dejando Dame de buscarte Me di mi confianza Y hasta mi dinero Nunca valoraste Mi amor verdadero Te di mi confianza Y hasta mi dinero Nunca valoraste Mi amor verdadero Con toda mi alma Solo a ti te amo No sé qué te pasa Porque eres a vos Con toda mi alma Solo a ti te amo No sé qué te pasa Porque eres a vos Todo yo te amo Todo yo te he dado Con mi sacrificio Por tus desamores Se está terminando Todo yo te he dado Con mi sacrificio Por tus desamores Se está terminando Baile, dándose la vuelta Zafateadito, ceboza ¿Dónde estamos los más alegres? Levánteme la mano ¡Mueraíto! ¡Juego Producciones! ¡Ja, ja! ¡Mueraíto! 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 ¡Clima torido! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Baire, baile! ¡Brique, brinquete, brinquete, brinquete! ¡Ja, ja! ¡Venga, zapateando, zapateando! Y salta y salta, y salta, y salta, y salta, saltando sin valor Dónde está Rosita, pobre, doña Rosita Y ya se fue, y salta, 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 chantando sin valor Dejando campos y tierras, rumbo al CISTE Cholos blancos y morenos, rumbo al CISTE Pobrecitos y humildes, rumbo al CISTE ¿Dónde va la romería, rumbo al CISTE? ¿Dónde están los devotos de la Virgen del CISTE? Mi bella Churona, aquí está tu hijo Mi gente del CISTE, aquí está tu hijo Traigo el fantástico para el peregrino Con tus bendiciones, entre las naciones ¡Oh, salientes! ¿Qué atasos? ¿No respetas en la voz de Guadalajara? ¡Eso! ¡Hum, hum, hum! Mi santa, mi santa, mi santa, mi santa Mi santa, mi santa, mi santa, saltando sin parar También la gente serrana, rumbo al CISTE También la gente costeña, rumbo al CISTE Detestinos en el oriente, rumbo al CISTE Calafogos y sus islas, rumbo al CISTE ¡Saltando, saltando, saltando! Mi bella Churona, aquí está tu hijo Mi bella Churona, aquí está tu hijo Mi bella Churona, aquí está tu hijo Traigo el fantástico para el peregrino Con tus bendiciones, entre las naciones ¿Dónde está el madrino? ¡Eso! ¿Dónde está la madrina? ¡Fainadito, bailadito! ¡Eso! 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 ¡Y entonces va a ganarse la arena! ¡Sabroso! ¡Está valiendo mi gente! ¡Jeje! ¿Dónde está Bayron Luchi? ¡El guayayo! ¡Ese cariño, sí señor! ¡La familia Luchi! ¡Dónde la familia Luchi! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¿Dónde está el bautizado? ¿Dónde está el bautizado? ¡Ele tenía a abrir a la botella el bautizado! ¡Y el manchumado! ¡Ya no le darán al bautizado! ¡Manchumado ha sido! ¡Lástima el chumado! ¡Saltando, saltando! ¡Venga, gozando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sap, sapalladitos! ¡Sap, sap, sapalladitos! ¡Sap, sapalladitos! ¡Así se baileza, chumpade! ¡Fuego en producción! ¿Dónde está la familia Ducci? ¿Dónde está la familia Ducci? ¡Baile, baile! ¡Zapateadito! ¡Dándose la vuelta! ¡A ti! ¡Dónde está el dueño de casa! ¡Ya no hay, ya no hay! ¡No, no, 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 no! ¡Mi papá de Pegas! ¡Pero díganle a mi pana de lauso! ¡Eso es, cariño! ¡Opa! ¡Aú! ¡Eso es, cariño! ¡Eso es, cariño! ¡Muy bonito! ¡Eso es, cariño! ¡Para Lidia Huamán! La Briosta del 2024 ¡Ya está invitándonos! ¡Ya nos está invitándonos! ¡A dónde, a dónde! ¡Dios le pague por la invitación! ¡A dónde, a dónde, a dónde! ¡Sí! ¡Ay Dios, solo pague pa' mí! ¡Está coñadito, ya coñadito! ¡Por Dios, que si cocinas como bailas! ¡Me como hasta el cocolón! ¡Y como dicen allá en mi país, me como hasta el pegado! ¡Y como dicen allá en mi pueblo, me como hasta el pegado! ¡Vos hágale mijo! ¡Jeje! ¡Hola! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Ay, qué ruido! ¡Somos la academia grande de Riojapa! ¡Marquitos! ¡Y sus ojos! ¡Y sus ojos! ¡Aquí con la novedad que no hay novedad! ¡Eso! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Y seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Venga! ¡Sov, so, 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 so! ¡Sobayadito, so! ¡Sobayadito, so! ¡Sobayadito! Marco David Este es tuyo Este es tu orquesta Este es tu orquesta Baile mi gente, baile Ahijado, ¿qué le pasa? La cabeza es bajo, Benita Bundo Brinque, 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 brinque Oye, Rosita Harán bailar a Rosita Eso Pa' que baile la familia Guamán Che, cariño Bien bonito Guamán Quichuela Un saludo Un saludo Un saludo para el piloto de Martito Chusco Una, sí La gente de Guayas Ese cariño grande, sí señor La gente de Montesinaí, ese cariño ¿Sí o no? ¿Dónde están los compadres? Y allá de Guayas, Montesinaí Eso Ese cariño, señores Qué bonito Allá la gente de la colina La Alborada Ese cariño Lo ñaño mono Lo que vamos a hacer ahí en el Guayas Guardando tres semanas para un mes ¡Asco! ¡Aja! La bañadito La gente de la colina La Alborada Con un saludo ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Siga bailando Siga bailando Siga bailando Para mi gente linda Sí señor Allá para la Censarión tropical En Guayas Ese cariño grande Grandes amigos Sí señor Para grandes amigos Allá en el Guayas Montesinaí Alborada Ese cariño grande ¡Vamos a volver! Allá en Guayas Centro Con esa gente linda Un cariño grande ¡Jeje! Acá para mis panas colombianos Vean ¡Pues hágale mijo! ¡Háble mijo! Y como dice mis panas El colombiano dice ¡Pues hágale marita! ¡Ay, ay, ay! ¡Espere, espere! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Así se va! ¡Ay, compadre! ¡Buenos caros cocineros! ¡Oye, oye, oye, oye al mundo! ¡Eso! Para los niños monos Es el cariño La gente es Montesinaí ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me pagas así? Y grata mal corazón Si sabes que yo te di Todito mi corazón ¿Por qué me pagas así? Y grata mal corazón Si sabes que yo te di Todito mi corazón Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso ¡Ah, sí! Obviamente es este dolor Alzando la patita Alzando la patita Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, tres Y grata Y grata mal corazón No juegues con mi dolor Si quieres regresa ya No dejes de sufra Hoy que me encuentro tan sol Y lejos de ti, mi amor No mates con tu abandon Y aumentes este dolor Hoy que me encuentro tan sol Y lejos de ti, mi amor No mates con tu abandon Y aumentes este dolor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te pagues! ¡Los agradecemos! ¡A la gente de Matazo! ¡Ayer verá! ¡Pairo Luchy! ¡Yo le pago mucho! ¡Ese cariño al Prioste! ¡Alzando la patita! ¡Próximo Prioste 2019! ¡24 San Sebastián! ¡Ese cariño! ¡Eso! ¡Fuice! ¡Muchas gracias! ¡A la gente de Matazo! ¡A la Marruchy! ¡Alzando la patita! ¡Alzando la patita! ¡Así! ¡A la gente de Matazo! ¡Tú me dejaste guambrita! ¡Llorando por tu querer! ¡Solito te abandonaron! ¡Porque te fuiste mujer! ¡Tú me dejaste guambrita! ¡Llorando por tu querer! ¡Solito te abandonaron! ¡Porque te fuiste mujer! ¡Vaya! ¡Solito te abandonaron! ¡Solito te abandonaron! ¡Vaya! Yo quiero que tú regreses porque yo voy a morir cuando tú estés apuntado para cumplir a vivir. Tú me dejaste morita llorando por tu querer, solito llevando raro porque te fuiste mujer. Tú me dejaste morita llorando por tu querer, solito llevando raro porque te fuiste mujer. ¿Por qué te vas de mí? Gata seña dime por qué. ¿Por qué te vas de mí? Gata seña dime por qué. Yo quiero que tú regreses porque yo voy a morir cuando tú estés apuntado para juntitos vivir. Yo quiero que tú regreses porque yo voy a morir cuando tú estés apuntado para juntitos vivir. ¡Dios se lo pague! Bien, allá Bayron y toda su familia, ese cariño, quienes hacemos marquitos y su son, lo llevaremos siempre en el corazón. ¡Chau, chau! ¡Dios se lo pague! ¡La ultimita, la ultimita! Y se viene, se viene el éxito. ¡Voy sé! Agujita prenderora, agujita prenderora. ¡Préndeme en el corazón, prendeme en el corazón. ¡Voy sé! ¡Voy sé! Agujita prenderora, agujita prenderora, deteme en el corazón, deteme en el corazón. Agujita prenderora, agujita prenderora, agujita prenderora, agujita prenderora, agujita prenderora, agujita prenderora, agujita prenderora. Solterito, soy señores Solterito, soy señores Solito, tomo café Solito me acuesto Solito hago la sopa y el arroz con huevo Cada vez que me das sueño Yo mismo entiendo la cama Yo mismo entiendo la cama Y yo mismo solito Solito ¿Dónde está la gente de Guayas? Eso ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡No te pague! ¡A la próxima, gatazo! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Así! Soy gata, señor guamita ¡Ay, caramba! Soy gata, señor guamita ¡Ay, caramba! Aunque tu mamá no quiera ¡Ay, caramba! Aunque tu mamá no quiera ¡Ay, caramba! Soy gata, señor guamita Y como decía el maestro de maestros ¡Dios, no marco! ¡Upa! ¡Calledos, rutas, 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 Maestro de maestros Dicen que penas no tengo Dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me niquila Que el silencio me niquila He de coger y medir He de coger y medir Como una cosa perdita Como una cosa perdita Donde no sepan de mi Donde no sepan de mi Ni averigüente mi vida Ni averigüente mi vida ¡Azando la panita! ¡Azando la panita! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Me he de coger y medir! ¡Chao, chao! ¡A gente de la costa de la Doriana! ¿Dónde está la gente del Guaya? ¿Dónde Sinaí, la Alborada? ¡Azando el maestro guacho! ¡Eh! ¡Ese cariño! No sé cómo vivo yo ¡Ay! No sé cómo vivo yo ¡Ay! Cómo vivo tan alegre ¡Ey! Cómo vivo tan alegre ¡Ey! Si el que vive como yo ¡Ay! Si el que vive como yo ¡Ay! No sé cómo no se muere ¡Ay! No sé cómo no se muere ¡Sabroso! Nena del alma pierde Nena del alma pierde Porque sin ti no moriré Porque sin ti no moriré Nena del alma quiéreme ¡Ay! ¡Ay! Me he de morir Me he de perder Me he de morir Me he de perder Vamos, huambrita Vamos, dos A mi casita A mí Yo soy tu lindo amorcito Negra del alma Quiereme Quiereme Negra del alma Quiereme Porque sin ti no moriré Porque sin ti no moriré Negra del alma Quiereme Me he de moriré Me he de moriré Amorcito Amorcito Gracias por ver el video.